Pacto histórico. Pizarro, Racero y Landínez dejan el Maíz tras aprobarse la exigión del partido. Este proceso abre la puerta para que los congresistas funden una nueva colectividad política con la intención de integrarse formalmente al Pacto Histórico antes de las elecciones de 2026. El Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz anunció un cambio crucial en su estructura tras la aprobación de la decisión promovida por los congresistas María José Pizarra, David Racero y Heráclito Landínez, de acuerdo con información conocida por la emisora colombiana W Radio. En la Convención Nacional, celebrada el 15 de noviembre, esta decisión fue respaldada con 474 votos a favor, cero en contra y un voto en round. Este proceso abre la puerta para que los congresistas funden una nueva colectividad política con la intención de integrarse formalmente al Pacto Histórico antes de las elecciones de 2026. El procedimiento de decisión se llevó a cabo conforme al artículo 14 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011, garantizando que el patrimonio, los colores, símbolos y la identidad del maíz permanezcan intactos. La nueva colectividad, liderada por Pizarro, Racero y Landínez, no presentará reclamaciones sobre los bienes del partido, lo que asegura una transición sin conflictos patrimoniales. Con esta decisión, el maíz no desaparecerá, sino que continuará operando con independencia del grupo excindido. Al mismo tiempo, los congresistas mantendrán sus colores en el Congreso, lo que asegura su presencia activa en el escenario político mientras avanzan en la conformación de su nueva colectividad. El Consejo Nacional Electoral CNE será encargado de oficializar este proceso, otorgando personería jurídica al nuevo partido. Esta formalización permitirá a los congresistas consolidar su proyecto político y competir bajo la bandera de un pacto histórico unificado en los próximos comicios. Este movimiento político busca fortalecer la cohesión del pacto histórico mediante la creación de una plataforma única que represente sus intereses y garantice una mayor unidad de cara a los retos electorales. Desde el sector excindido, se ha destacado que esta separación es una oportunidad para reposar los principios objetivos del pacto histórico, sin generar divisiones internas. El contexto político colombiano gana un nuevo actor con esta decisión, lo que podría alterar la dinámica de alianzas y competencias en las elecciones de 2026. La formación de este nuevo partido plantea interrogantes sobre el impacto que tendrá en el fortalecimiento del pacto histórico como coalición y en su capacidad de consolidarse con una fuerza política predominante en el país. Petro celebró que el histórico movimiento inicie discusión para conformar partido único de izquierda. El sábado 9 de noviembre concluyó el VIII Congreso Nacional de la Unión Patriótica UPEC, el histórico movimiento de izquierda que surgió durante el proceso de paz con la extinta guerrilla de las pares del gobierno del expresidente Belisario Betancourt a inicios de la década de 1980, y que fue víctima de un exterminio, de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde agentes del Estado, en contubernio con paramilitares, acabaron con la vida de más de 5.000 de sus miembros. Tras la última jornada del encuentro de los militantes de esa colectividad, se decidió que se iniciara el proceso correspondiente de cara a conformar un partido único de izquierda con el pacto histórico con el que Gustavo Petro participó en la contienda electoral de 2022 y se convirtió en presidente de la República. Se elegó en el Ejecutivo Nacional la decisión de participar con las otras fuerzas en la constitución de la organización unitaria que queremos sea la organización que conforme el pacto histórico. Esperamos que en los próximos días, semanas y meses concretemos ese acuerdo con el ir a ganar las elecciones de 2026 en el Congreso y en la Presidencia, informó Gabriel Becerra, secretario general de la UP, a través de un video que publicó en su cuenta oficial de la red social. En el mismo video, reitero que desde la UP seguirán respaldando al Gobierno Nacional y las reformas sociales, así como se opondrían a cualquier intento de desestabilización de la cual la administración. Conforme al legado que representa la Unión Patriótica, nos moveremos sin dirección al respaldo al proyecto de cambio que hoy representa el presidente Petro. En rechazo a cualquier intento de violación de la voluntad popular y nuestra decisión de sacar adelante las reformas, afirmó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!